En un lugar muy lejano servieron varios hombres bien armados El antre los arremacados andaban entrados trañando un asalto Y así es compadrengo dispuesto pa' remangar pelo Ya más no se digan por bien bien las pilas, pongas en las pilas que hiervo En un salvo a la orden, Manuel, ya estoy listo, sin por si hasta aquí estoy presente Y así los tres mandos partieron vestido de cuervo dentro del cerco Manuel, pásame una granada, ya no traigo balas, se me cago el cuerno La pechera quedó vacía, yo sigo con pilas pa' trozar más feos Mientras yo le paso las balas, ponganme la espalda, yo voy por delante Mi pechera sigue ajustada, mi meta alberada, dice el comandante Más yo presto, estoy bien apiento, pero no me dejo El cincuenta ya está cargado para detonarlo y terminar con esto Yo traigo bazooka, yo le corto el cuello, los andras estamos enfermos Me apuntan tendidos, cuchillos, complemento activo, los movimientos El objetivo está muy claro, defender al baño, continuar el cuento No, 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 no